Fans de Selena Gomez resurgen video en el que ella confirma que Single Zone también fue sobre Justin Bieber. En agosto del 2023, Selena Gomez lanzó Single Zone, un divertido sencillo que trataba sobre seguir adelante y divertirse en las relaciones sin preocuparse por el compromiso. Y como sabes, este tema fue un éxito instantáneo, pues acabó colocándose rápidamente en el Billboard Hot 100 y en los Top 20 de varios países en todo el mundo. No obstante, aunque la pieza ya tenía un rato sin sonar con la misma fuerza con la que lo hizo en su lanzamiento, esta semana ha vuelto a ser sumamente popular en redes a raíz de que resurgiera en Internet una entrevista radiofónica en la que Selena reveló que se suponía que Single Zone sería parte del álbum Rare en el material en cuestión, que corresponde a un encuentro que la famosa sostuvo con el medio 104.3. M.I.F.M. Gomez, hablando del origen de su canción, compartió Durante seis años me he aferrado a ella. La razón por la que no la lancé en la era de Rare es porque simplemente no encajaba donde yo estaba. No lo sé, esta es una canción muy divertida. Para mí no fue en la era, ya sabes, los You Too Love Me y todos esos momentos cruciales en mi vida. Entonces lo recuperamos como una idea, luego lo produjimos y cuando constaté que sonaba como un placer para los oídos, pensé Solo quiero que esto salga a la luz, dijo la famosa. Unas palabras a las que ahora los fans le están dando mucha importancia, debido a que creen que al señalar que Single Zone fue escrita junto con los otros temas de Rare, el disco en el que, como todos sabemos, abordó su relación con Justin Bieber, pues Selena sutilmente admitió que este es otro de los temas dedicados al canadiense. Así pues, analizando de nueva cuenta la letra del tema, están señalando que hay algunas partes que parecen estar dirigidas a su ex. Específicamente, la gente está diciendo que el fragmento en el que ella entona las frases sé que soy algo exigente, pero valgo la pena. Puede que no dé una razón del por qué, ambos nos divertimos mucho. Es hora de buscar a otra persona. La ex estrella de Disney quiso dirigirse al intérprete de Baby. De igual modo, al momento hay Selenators que en la sección de comentarios de la mencionada entrevista, también están afirmando creer que Selena escribió Single Zone cuando se enteró del compromiso de Justin Bieber con Hailey Baldwin. No obstante, hasta ahora, pese a todas estas afirmaciones, la propia Selena Gomez se ha mantenido en silencio. Si te gustó nuestro video, compártelo, suscríbete y dale like. Yo soy Liz. Hasta la próxima.